¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rotaditos! 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 ¡ ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rotaditos, rotaditos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien rotados, bien rotados! ¡Y verá! ¡Rotaditos y verá! ¡Rotaditos, rotaditos y verá! ¡Y constante! ¡Buena, don Nelson! ¡José Álvarez! ¡Dura, dura, dura! ¡Amarelo! ¡Buena, buena! ¡Eso, rotaditos, rotaditos y verá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rotaditos, rotaditos y verá! ¡Más rotados, eso! ¡Eso, eso! ¡Buena, buena! ¡Eso, eso! ¡Buena, buena! ¡Eso, con la movición de cámara! ¡Vamos, Mayra! ¡Eso, eso, vamos! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Eso! ¡Vamos con la chalupa, Mayra! ¡Que para con el de la panther! ¡Vamos, el de la panther! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahá! ¡Vamos! Bueno, aquí seguimos Vamos a pasar el río Charte